La luna te ve Tu lágrima pura Como una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama la gente Y te están dejando que muera de ser Ay niña de fuego Ay niña De fuego Dentro de su alma yo tengo una fuente Pa' que tu corpita se incline a ver Ay niña de fuego Mi niña De fuego Mujer que llora y padece Te ofrecícola salvación Te ofrecícola Mi salvación Del cariño ciego Soy un hombre bueno Que te compadece Ante Yo me voy contigo Niña de fuego Niña de fuego Yo me voy contigo Yo me voy contigo Yo me voy contigo